San Walton, mi historia. Esta es la biografía de San Walton. El fundador de Walmart. Este libro tenía tiempo queriéndolo leer y realmente ahora me arrepiento de haberme tardado tanto en decidir a leerlo, en comenzar a leerlo. Porque este libro tiene absolutamente de todo. O sea, tiene cultura organizacional, valores empresariales, técnicas de venta, merchandising, estrategias de reducción de costos, cómo jugar con los precios. Y tiene técnicas que todavía hasta el sol de hoy están vigentes. O sea, la cultura está exageradamente adelantada a su época. Una de las cosas que más me impresionó es el motivo por el cual San Walton escribe que está realizando el libro. Él dice que cuando él lo nombraron, el hombre más rico de América comenzó a recibir llamadas de personas pidiéndole dinero que si para una casa, que para un carro, para viajes y cosas. Él decía que habían reporteros que querían ir a su casa, hacer un día con los Walton para ver cómo vivía la familia. Él siempre se negó porque él dice que a esa persona no le interesaba Walmart. Lo que le interesaba era ver cómo ellos vivían, su estilo de vida y realmente su estilo de vida, según lo expresaron en el libro, era un estilo de vida de una familia común y corriente. Y él dice que gracias a Dios, o sea, yo nunca sentimos la necesidad de comprarnos una isla o comprarnos un yacht. Simplemente no tenemos ese tipo de necesidades o ambiciones que arruinan muchas empresas. Y dice aquí que la razón por la cual está escribiendo el libro es porque si alguno de mis nietos y bisnietas leen esto dentro de unos años, sepan que si se le ocurre hacer alguna de esas tonterías, volveré y los perseguiré. Antes de fundar Walmart, ya Sam Walton tenía experiencia en la venta minorista y ahí comenzó poco a poco queriendo mejorar y queriendo siempre como estar un paso adelante de su competencia. Una de las primeras cosas que se dio cuenta era que los intermediarios, los distribuidores, se quedan con el 25% del costo del producto. O sea, le incrementaban un 25% del costo del producto. Y él fue directamente a los proveedores y le dijo, o sea, yo no quiero que tú me despaches a través de los distribuidores, quiero que me despaches directo. Ese fue uno de los primeros cambios. El otro, él fue el pionero. Él dice que nada de lo que él aplicó lo inventó, simplemente lo copió. Él sintetizó varias ideas en lo que fue el concepto después de Walmart. Pero él se dio cuenta, en la venta el mayor podría vender más barato con márgenes mucho más pequeños. O sea, podrías comprar volumen y vender mucho más económico. Porque los márgenes antes, anteriormente, según explica el libro, eran márgenes muy altos, de 100% o 100% en algunos casos, en algunos productos. Y si lo pensamos bien, esa es la forma ahorita prácticamente de todos los comercios retail de trabajar. También se le ocurrió y se dio cuenta, estaba viendo una feria de otro estado, estaba de paseo y vio que había una tienda que tenía una maquinita de helados en la entrada. Y la tienda se llenaba por las personas que se acercaban a ver la máquina de helados. Y se le ocurrió hacer exactamente en la tienda que él tenía. Esto fue antes de tener Walmart. Era la tienda que formaba parte de la cadena Ben Franklin. Y la estrategia fue un total éxito. O sea, comenzó a poner carritos de helados fuera de la tienda que tenía y se le comenzaron a llenar las tiendas de una forma espectacular. Ahí fue cuando él descubrió el poder del mercadeo, del marco. Otra cosa a la que se dio cuenta San Walton era que las personas, cuando salían los fines de semana a hacer compras, tenían que ir a diferentes tiendas. Porque anteriormente la mayoría de las tiendas se especializaban. O sea, tú ibas a la ferretería a comprar productos de ferretería. Tú ibas al supermercado a comprar comida. Tú ibas a la tienda de ropa a comprar ropa. Y él fue cuando vio el poder de unir todos estos rubros y que las personas pudieran comprar en un mismo sitio. Se centraba muchísimo en lo que era la negociación de sus productos. Él decía que siempre sus tiendas tenían que ser el producto más económico. Había que buscar la manera. Había que darle la vuelta porque si un competidor lo estaba vendiendo en 25 centavos, él iba a venderlo en 21. Dice que la idea era simple. Que cuando las personas pensaran en Walmart, pensaran en precios bajos y satisfacción. Que supiera que no lo iban a encontrar más barato en ninguna parte. Fue uno de los primeros en colocar el margen de ganancia como tal en el 30%. O sea, a él no le interesaba realmente el margen de ganancia como tal del producto. No importa si él pagó un dólar y el producto lo podía vender en tres. No. Si él pagó un dólar, se vendía un dólar 30. Porque la idea era que si ese producto realmente estaba económico, eso era un beneficio para el cliente. Eso era una de las visiones, una de las filosofías de San Walton. Lo importante era el cliente. Incluso cuando se negociaba, él siempre le decía a sus compradores que tuvieran en cuenta que no estaban negociando para Walmart. Estaban negociando para el cliente. Porque al final el cliente era el que compraba ese producto. Tenían también en las tiendas lo que se conocía como el producto de imagen, el artículo de imagen. Era ese artículo que ellos podían incluso hasta perder. Lo vendían al costo, rayaban el margen y perdían en ese artículo. Que eran los artículos que atraían a los clientes a su tienda. Como eran los productos de higiene personal, la crema dental, el shampoo. También le daba muchísima libertad a sus compradores para que negociaran cuando hubieran alguna oportunidad. Negrosiaran grandes cantidades para poder conseguir precios mucho más económicos. Sin embargo, hay una anécdota en el libro que refleja muy bien lo que era la cultura de negociación que tenía Walmart. Uno de sus compradores le vendieron una gran cantidad de desinfectantes. Si mal no recuerdo, no lo noté por acá. Pero le vendieron una gran cantidad de productos que eran demasiados. Sin embargo, aunque le he dado libertad en esa ocasión, le dice, creo que te pasaste. Bueno, pero como es la libertad que te he dado, vamos a ver cómo nos va. Y compró una gran cantidad de desinfectantes que no tenía ni siquiera dónde almacenarlo. Y como no tenía dónde almacenarlo, colocaron una exhibición adentro de la tienda. Que la exhibición era como 20 metros de altura. Una cosa increíble. Una exhibición inmensa. Y resulta que las personas comenzaron a ir a la tienda para ver la exhibición. La exhibición salió incluso en las noticias. Algo que parecía que podría ser un problema. Le funcionó como una estrategia de marketing. Y al final terminó vendiéndolo en dos semanas. Algo que pensaron que no iban a poder vender. Esa era parte de su filosofía. De parte de su cultura. Él como que siempre estaba retando al equipo a conseguir mejores descuentos. Él como que siempre estaba retando al equipo a cómo podemos venderlo. Cómo podemos presentar el producto. Cómo podemos colocarlo en los anaqueles de maneras que las personas quieran llevárselo. Sean Walton era una persona flexible. Y claro, era una persona flexible porque sus planes pocas veces salían como realmente lo planeaban. Y por eso fue una persona que aprendió a ser flexible. Cuenta su hijo Jim Walton que todos se reían de los escritos que veían en las noticias sobre su papá. Como lo catalogaban como un estratega que ejecutaba sus planes con total precisión. Casi que como un gurú. Cuando realmente sabían que no era así. Imagínate cuando viajaban de vacaciones. Cuenta Jim Walton que ellos tenían un presupuesto fijo. O sea, estamos hablando de uno de los hombres más ricos de América para ese momento. Ellos tenían un presupuesto fijo. Ellos salían de vacaciones, viajaban y tenían que apegarse a ese presupuesto. Si tenían que hacer una cosa distinta. Tenían que decir qué iban a hacer. O sea, si durante las vacaciones les salía un imprevisto. O algo que mira, ya no queremos hacer esto. Si no queremos agregar esto en las vacaciones. Bueno, ahí tienes el presupuesto. Tenían que escoger qué era realmente lo que querían hacer. Sam Walton decía que el secreto es fácil. O sea, tú cuidas de tus empleados y tus empleados cuidan de tus clientes. Si no recuerdo, por allí hay una imagen de Richard Branson. Al cual le acudican este pensamiento. Pues me imagino que Richard Branson se inspiró en Sam Walton para tener esa filosofía en su empresa. Llegó un punto en el que Walmart estaba creciendo muchísimo. Y ellos se dieron cuenta que ya de la manera que venían trabajando, ya no podían dar ese salto. Para poder asumir todo ese crecimiento y para poder estar a la par. Comenzaron a darse cuenta que necesitaban unos controles más rigurosos. La rotación del inventario. Los tiempos de reposición de los clientes. Tecnología para sincronizar toda la... Para centralizar toda la data de todas las tiendas en una misma sociedad. Sam Walton consideraba que el mejor indicador para saber si invertir en una empresa es entrevistar a sus empleados. Y ver cómo se siente. Él piensa que donde hay empleados satisfechos, hay crecimiento a largo plazo. Por eso él mismo dice que si el fraccionista de Walmart y estuviera considerando invertir en un Walmart. Iría a las tiendas de Walmart y le preguntaría a los trabajadores. O sea, cómo te sientes, cómo te están tratando las empresas. Él mismo decía que lo que me importa a largo plazo no es el precio de las acciones. Sino que algún día pueda dejar de atender a mi cliente o pueda dejarte motivar a mis empleados. Sam pensaba que no había que preocuparse por el precio de las acciones. Hay que preocuparse por los empleados, por la cultura, por el negocio. Ya que si te preocupas por eso, el precio de la acción se cuida solo. Es decir, el precio de la acción es un reflejo de la salud de equipo en la empresa. Y también decía, o sea, si tenemos un trimestre, dos o tres meses malos. No hay ningún tipo de problema porque estamos en esto por el largo plazo. A mí eso de largo plazo es una frase que me encanta porque de hecho creo que el mismísimo Jeff Bezos se inspiró en la historia de Amazon para muchas de las cosas que ha hecho, la historia de Walmart para muchas de las cosas que ha hecho en Amazon. Y realmente ese también es la filosofía de Jeff Bezos. Todo se traduce en el largo plazo. Llegó un punto en que estaban abriendo 50 tiendas al año. Y su competidor más cercano estaba abriendo de 3 a 4 tiendas al año. Entonces, claro, una de las incógnitas grandes que tenían todos los competidores pero era cómo conseguías el talento para abrir tantas tiendas. O sea, cómo conseguías a los gerentes de las tiendas, a todas esas personas calificadas en las tiendas. Y ahí San Walton no tenía tantos problemas porque no tomaba tanto en cuenta los títulos académicos o las experiencias que las personas tenían. Él decía que si una persona carecía de la experiencia y los conocimientos, pero tenía el deseo real y la voluntad de trabajar para hacer el trabajo, eso compensaría lo que carece. Todos sabemos que en el mundo real es así. O sea, si una persona realmente tiene hambre de aprender, hambre de crecer, y se le da la oportunidad, esa persona puede llegar muy lejos. Lo que hay es que detectar en las personas es ese deseo, esa hambre de crecer. Incluso, él mismo dice que por más que les guste, a veces las personas hablan del éxito de Walmart y se refieren a la comercialización, a la distribución, a la tecnología. O sea, que eso fue como lo que marcó diferencia. Pero él dice que la verdadera razón, o mejor dicho, el verdadero secreto de su increíble prosperidad, lo que llevó a la empresa tan lejos es la relación que tenían los gerentes y los asociados. Él le llamaba asociados a sus empleados porque llegó un punto donde todos los empleados ya tenían participación en las acciones de Walmart. Pero él reconoce también en el libro que al principio él era tacaño y no pagaba muy bien a los empleados. Así mismo lo dice que él era tacaño, que los gerentes eran los que estaban ganando bien. Pero tuvo momentos de reflexión, conversó con personas que le hicieron ver el verdadero poder que tenía. Él sí involucraba a esas personas en la participación de la empresa. Incluso dice que tiene que reconocer que si tiene algún arrepentimiento, dice que el mayor arrepentimiento en toda mi carrera empresarial es que no incluimos a nuestros asociados al principio en el plan de participación de las ganancias. Que habían comentarios de que decidieron hacer eso por la amenaza que da un sindicato. Y dijo que sí, que el sindicato tal vez, o sea, sí lo hizo pensar en eso. Pero eso fue una decisión de la directiva, eso fue una decisión de él con sus directores. Y al final decidieron dar mucho más beneficio de lo que el mismo sindicato estaba demandando. Y aquí está una de las citas que, wow, realmente provoca enmarcarla en un cuadro, ¿no? Cuida a tu gente, trátalos bien, involúcralos y así no gastarás todo tu tiempo y dinero contratando abogados laborales para luchar contra los sindicatos. Hay una de las anécdotas que es de uno de los choferes de los camiones, que le dan una participación. Obviamente cuando Wallman estaba comenzando la participación era la gran cosa, pero Sam Walton le dice, si te quedas conmigo cinco años, esa participación va a valer 100 mil dólares. Y al cabo de los cinco años la participación terminó valiendo 700 mil dólares. Pero no solamente es eso, sino que el chofer del camión da un testimonio donde dice, la empresa en la que yo estaba antes de venir a Amazon, yo duré 13 años y como mi liquidación me dieron 700 mil dólares. Aquí en cinco años ya tengo 700 mil dólares. Imagínate tú qué pienso yo de Wallman. Igualmente Sam Walton dice que hay muchísimas empresas que ofrecen beneficios a los empleados, pero al igual él dice que el secreto como tal no era tanto de los beneficios que se le daban a los empleados, sino de toda la relación que existía dentro de los empleados de la empresa en general, tanto los gerentes como el resto de los empleados de primera línea. Él dice que aprendí que tienes que darle la responsabilidad y tienes que confiar en ellos. Había muchas quejas por parte de los clientes en las grandes ciudades de algunos de los servicios que prestaba Walmart, o sea, algunas de las atenciones que prestaba Walmart cuando los clientes iban a la tienda. Y él hace una cita donde dice que algunas personas ajenas a nuestra empresa pueden estar poniendo demasiado énfasis en la supuesta baja calidad de los trabajadores en la ciudad y no suficiente énfasis en el fracaso de algunos gerentes en hacer su trabajo para guiar a esos trabajadores en la dirección correcta. Fíjate que Walton ponía mucho hincapié en lo que era el liderazgo en cada una de sus tiendas. Incluso cuando está creando la cultura de Walmart, él comenzó como a copiar otro tipo de culturas. Se fue a varias empresas cuando ya era reconocido. Era intentando ver que había en las otras culturas que él pudiera copiar. Él dice que no importa el país en el que esté, tal vez culturalmente las cosas parecen un poquito diferentes, pero igual las personas son personas. Y lo que motiva a un grupo de personas, generalmente motivará a otro grupo de personas. Él se dio cuenta de que lo importante que era el saber adaptarse a los cambios. Y por eso parte de la cultura de él era siempre buscar la manera de generar ese cambio para que las personas sintieran esa incomodidad y pudieran poder adaptarse a los cambios. La frase dice algo así como que he forzado el cambio a veces solo por el cambio. O sea, solamente para acostumbrar a las personas al constante cambio. Incluso hubieron muchísimos cambios de mentalidad porque anteriormente cuando se contrataba a personas para Walmart, el gerente o lo que sea, la mentalidad era que tú tenías que estar dispuesto a cambiarte a la tienda que fuera. O sea, tú tenías que estar dispuesto a que un día te querían en una tienda, el siguiente día te querían en otro estado y tenías que estar dispuesto a viajar y a moverte. Con el tiempo él se dio cuenta que esto no era tan viable porque como estabas trabajando en pueblos pequeños, en pueblos donde tenías que tener un gran contacto con el pueblo, pues con las personas del pueblo, con los habitantes del pueblo, conocer las necesidades porque cada pueblo en Estados Unidos es totalmente distinto, sus necesidades son muy diferentes en cuanto a los productos. Necesitabas contratar personas locales, personas que entendieran a las personas del pueblo. Hubo una época que se le hizo mucho una mala propaganda a Walmart de que llegaba a los pueblos y hacía que el resto de los negocios quebraran, pero al final él dice que el que decide es el cliente. Y si nosotros llegamos al pueblo y el pueblo nos prefiere, porque las personas prefieren obviamente precio más económico, una mejor atención, ya eso no es culpa de Walmart como tal, los clientes son los que deciden. Y el secreto del éxito a la venta al por menor, dice Sam Walton, es dar a sus clientes lo que quieren. Y realmente si tú piensas desde el punto de vista del cliente, tú quieres todo, tú quieres un sitio donde tú puedas ir a comprar todo, donde tengan los mejores precios, donde tengan la mejor atención y donde te brinden el mejor servicio. Sin embargo, él también dice como comerciante que necesariamente la aparición de Walmart en un pueblo no debería significar que los negocios tengan que cerrar, sino que tal vez los negocios tienen que reinventarse y ofrecer tal vez servicios, calidad, más especialización de las que no puede ofrecer Walmart. Él da el ejemplo, por ejemplo, de la ferretería. O sea, nosotros vendemos productos de ferretería, pero nosotros no le podemos explicar a un cliente cómo cambiar una tubería, cómo hacer alguna remodelación en su casa. O sea, sin embargo, hay ferreterías en algunos pueblos que sí lo hacen y que de hecho la aparición de Walmart los ha beneficiado porque ahora ofrecen otro tipo de servicios que antes no se les ocurriría ofrecer por la competencia. Antes no tenían competencia en ese pueblo. Incluso hay negocios, dice Sam Walton, que cerraban ya cuando sabían que Walmart iba a abrir. O sea, cuando veían que estaban construyendo, que se enteraban que pronto iban a abrir un Walmart allí en el pueblo, ellos cerraban y se iban. Y él decía que alguien que cierra su tienda solo porque escucha que se acerca la competencia es alguien que sabe que no está haciendo un buen trabajo. Y Walton era una persona que amaba la competencia, pero amaba la competencia desde el punto de vista sano que genera la competencia. Obviamente no desde el punto de vista de meterse el pie, no desde el punto de vista de que las personas lleguen a la violencia, de que se hagan trampas ni nada por el estilo. Él amaba la competencia como esa competencia que te hace crecer, esa competencia que saca lo mejor de ti. Él comenta que esa competencia fue la que llevó a Walmart a disminuir sus tiempos de reposición, por eso tenían su centro de distribución. Entonces, mientras que sus competidores tardaban cinco días en reponer una mercancía en una tienda, él se tardaba dos. Él decía que cuando tú posees y administras tu canal de distribución y tu logística, tienes una gran ventaja competitiva frente a las empresas que dependen de terceros. También hay una historia donde cuenta cómo se sentaba con los camiones, o sea, cómo se sentaba con los choferes de los camiones a conversar acerca de las tiendas. Resulta que los camiones visitaban más tiendas que cualquier otra persona en Walmart, incluso que el mismo, porque los camiones estaban constantemente de tienda en tienda. Entonces, él interrogaba mucho a los camioneros a ver cómo veían las tiendas, o sea, qué tan rápido era el proceso de descarga, el proceso de recepción, qué tantas evoluciones habían, qué convenientes se presentaban en las tiendas que veían. Imagínate, a él le gustaba conversar con los camioneros porque eran personas que él decía que eran honestas, eran personas que no eran gerentes, no necesitaban un protocolo para conversar. Y algo que me enteré en el libro, que yo no tenía ni idea, era que cuando ellos implementan toda la tecnología para hacer el centro de distribución y para colocar la comunicación entre las tiendas, una de las propuestas que hubo, si no me equivoco, por acá dice 24 millones de dólares gastaron construyendo un satélite. Ellos lanzaron un satélite porque si recuerdan el internet anteriormente, que era este internet por línea telefónica, era un internet bastante lento y realmente no soportaba toda la banda que requería el manejar el centro de distribución. Y una de las ventajas de tener el satélite, una ventaja de tener toda la tecnología que tenían en aquel momento, que obviamente fue lo que marcó una gran diferencia con su competencia, era tener todos los números y toda la información al instante. Era algo que les permitía tomar decisiones. Hoy en día es algo muy común en las empresas, todo esto de los indicadores de gestión, todo esto de tener la información al día, pero estamos hablando de los 70, de los 80. O sea, estamos hablando de una época donde todo esto era innovador. De hecho, yo considero, y por lo que leía, estoy leyendo en este libro, todo lo que permitió Walmart convertirse en lo que se convirtió es gracias a que estaba muy adelantado su tiempo y tal vez no definía claramente muchos conceptos que hoy en día se aplican, pero sí lo aplicaba. Walton también nos dice que no hay absolutamente nada profundo en los principios de Walmart, que de hecho son de mucho sentido común. La mayoría de los principios que ellos tienen los puedes encontrar en los mismos libros de gestión y los enumera seis principios. Principio número uno, piensa en una tienda a la vez, o sea, ve resolviendo. Puedes tener un millón de problemas, puedes tener un millón de problemas en un millón de tiendas, pero tienes que ir resolviendo tienda por tienda, problema por problema. El segundo principio es comunica, comunica, comunica. Ya como ya lo hemos dicho anteriormente, o sea, para él la información, para él tener los datos en tiempo real, era algo de muchísimo valor y de nada servía que tú aplicaras algo en una tienda y no la replicaras en la demás. O sea, la forma de replicarlo en todas las tiendas era poder comunicarte y poder tener a tus gerentes al día. Mantén tus oídos en el suelo. O sea, mantén tus oídos en el suelo. Es como esta metáfora que anteriormente los vaqueros colocaban el oído en el suelo para escuchar cuando venían los caballos. Mantén tus oídos en el suelo que tienes que estar atento a lo que viene, que tienes que estar atento a esas cosas que no se pueden ver tanto con los números, porque él dice, un indicador te puede decir, un reporte te puede decir cuánto vendiste, a ver cuánto pudiste haber vendido, a haber estado en la tienda y ver si de verdad con los recursos que hay y con la situación que había, eso era lo máximo que se podía lograr o si se podía hacer mejor. El cuarto principio de Walmart es empuja, se impulsa la responsabilidad y baja la autoridad. O sea, disminuye la autoridad. Que las personas sean más responsables pero que no exista tanto como que el jefe es el que manda y todo esto, sino que aquí mando yo y esas cosas. Hay que permitirle a las personas participar y con lo que viene también el quinto principio que viene ligado que es forzar las ideas para que burbujeen. Y en este principio él cuenta una historia que realmente me llamó mucho la atención y me gustó bastante porque cuentan que anteriormente en los Walmart y por lo que veo en este tipo de negocio minorista no se estilaba tener un vigilante como hoy en día que te realizan la factura y te realizan el bolso cuando sales. Pero ellos estaban teniendo un problema de robos dentro de la tienda. Clientes que estaban robando dentro de la tienda y no sabían cómo colocar un guardia de seguridad sin que las personas se sintieran amenazadas. O sea, no querían espantar al personal. Entonces colocaron un vigilante que daba los buenos días y le daba la bienvenida a las personas. Entonces se sentía como que si el vigilante estaba allí era para saludarte era para darte una bienvenida era como para para tener a alguien que te recibiera. Entonces de esta manera las personas no se sentían amenazadas pero si tú ibas con la intención de llevarte algo sabías que ahí había un vigilante. Y este tipo de ideas a Walton le gustó cuando se la explicaron cuando él vio al vigilante que estaba en la tienda y le explicaron exactamente cuál era la función que cumplía el vigilante y decidió replicarla en todas las demás tiendas. Y su sexto principio es lucha contra la burocracia. Mientras menos procedimientos mientras menos pasos mientras más sencillo sea mientras menos formato haya que llenar mientras menos pasos haya que hacer para que se logren los objetivos muchísimo mejor. Y ya bueno ya con estos principios de Wallman es que me gustaría cerrar. Realmente es un libro súper denso es un libro que tiene de todo. O sea si te quieres enfocar en lo que es la cultura organizacional tiene muchísimo material que sacarle. Si quieres enfocarte en lo que es el trabajo en equipo si quieres enfocarte en lo que es el comercio en lo que eran las técnicas que él tenía de reducción de costos en lo que eran las estrategias que para mí el 80-90% de estas estrategias siguen vigentes le puede sacar muchísimo. Me encantan los valores de la familia era un hombre bastante sus valores familiares los llevó a la empresa y pudo escalar la empresa al nivel que llegó manteniendo muchísimo de sus valores familiares. El mismo Walton decía que lo importante eran los empleados y el tener bien a tus empleados va a hacer que se genere un efecto dominopositivo en la empresa. Claro no es algo que suceda pasivamente muchas empresas creen que tal vez pagándole sueldo alto a los empleados ya resolvieron el problema. No es un proceso o sea es tanto pagarles bien como capacitarlos como también colocarles líderes que los estimulen y que los motiven día a día hacer las cosas siempre mejor. Espero que les haya gustado a mí fue un libro que me fascinó uno de los libros de esos libros que creo que se tienen que leer todos los años se tienen que consultar constantemente. Un saludo y nos vemos en el próximo libro.